Hola chicos, antes de empezar les voy a decir por qué no subí vídeos desde el 8 de marzo hasta hoy. Es porque en Venezuela no había luz, pero sin más nada que decir comencemos. Primero quiero desearle que tengan un buen día. Este es mi especial 300 sub y lo celebro con esto. Primero reconozcamos que hay que saludar a muchos que me exigen al final del vídeo. Segundo hay que decir de que todo lo que se lee aquí para el sub por sub está en la descripción de este sabroso vídeo. Bueno espero que disfruten los saludos y todo al final, miren me costó mucho hacer este vídeo. Espero que les guste. Ahí cuando tenga una duda comenten yo responderé. Como todo youtuber hay que ser fiel y apoyar a tus sub y compañeros que tal vez un día seas. O yo sea a la saga nueva de los youtuber con más sub. Pero eso se lleva años de trabajo. Y como siempre jodiendo método XD. No puedo creer que en el sub por sub hayan más de 15.000 personas. Ustedes tal vez vengan de ahí. Hagamos una subasta. Te suscribes y me apoyas y jare lo mismo. Y bueno espero que lo disfruten este chocchal con saludos es librantes XD. Saludos en pantallas yo me voy a editar XD. Chao. Chao.